Continuamos y les comentamos que 125 países del mundo imponen requisitos para el ingreso de venezolanos como visas y restricciones. El desconocimiento de trámites puede generar hasta la deportación al propio país de origen, como nos cuenta Jesús Albino. En total son 74 los países que exigen visa a los venezolanos. Además hay otros 51 que piden requisitos como carta de turista, una previsa u otros permisos para ingresar. El tema de las vigencias, los pasaportes de la visa que muchas veces las personas lo desconocen. Comendamos siempre que tengan una anticipación porque hay países que para solicitar la visa en principio empiezas con una reserva. Llevas una reserva y ya una vez que la tienes compras tu boleto ya que tengas asegurado el tema de la visa. Hay otros que se arriesgan a comprar el boleto antes y luego hacer el trámite. Pero estos trámites por lo general duran de un mes a tres meses. Por eso siempre les recomendamos que si van a viajar a un destino que amerite visa lo hagan con la suficiente antelación. Muchas veces por desconocimiento de estas restricciones se pueden pasar malos momentos que van desde la deportación al país de origen hasta detención por violación de políticas migratorias. Y en el departamento norte de Santander de Colombia los conductores venezolanos siguen siendo perseguidos y extorsionados por las autoridades de tránsito del país neogranadino. Fabiola Niño nos trae los detalles. Así lo denuncia el diputado opositor Juan Carlos Palencia, presidente de la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional, quien solicita a las autoridades del norte de Santander respeto hacia los venezolanos. Para que instruya a sus funcionarios, para que no persiguen, no acosen, no hostiguen a nuestros hermanos venezolanos que van con su vehículo a la ciudad de Cúcuta, a otras ciudades del norte de Santander, a comprar mercados, o a comprar medicamentos, o a comprar bienes y servicios. El diputado recordó a las autoridades colombianas que de la reactivación de los pasos internacionales ha salido beneficiada a Es Colombia por la actividad comercial que generan los venezolanos. Esto ya es una práctica común y el venezolano y el tachinense se sienten perseguidos y le está dando miedo ir ya para Cúcuta. El llamado es claro para que cese este hostigamiento porque quienes se benefician de la balanza comercial de la apertura colombo-venezolana hasta el momento ha sido Colombia. En cuanto al lado venezolano, el diputado denunció la extorsión que siguen realizando los uniformados en los puntos de control. 26 alcabalas de San Antonio del Táchira hasta San Cristóbal y le mandan a revisar a la gente. Y si la gente lleva varios productos, varias mercancías, nuestros hermanos venezolanos y tachinenses que viven en las barriadas y tienen su mercancía para la bodega. Llegan un voltico de harina, un voltico de arroz, de azúcar. La policía nacional y la guardia quieren matraquearlo quitándole 20 mil pesos, 10 mil pesos. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Y en el estado Zulia, jubilados y pensionados se unieron al llamado de Viacrucis Nacional para exigir sueldos y pensiones dignas, como nos cuenta Madeline Palmar. Recreando en cada estación el calvario que vive un trabajador venezolano que gana solo 5 dólares mensuales, jubilados y pensionados del Zulia, realizaron un Viacrucis para exigir mejoras salariales, aumento de pensiones y acceso a la salud. Hoy un Viacrucis de realidades, un Viacrucis donde es un calvario lo que estamos viviendo los trabajadores, los jubilados y los pensionados. Adultos mayores en Venezuela, los trabajadores y los jubilados, nos estamos muriendo de hambre. En lo que va de año, los jubilados lideran las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro junto a maestros y el sector salud, asegurando que no abandonarán la calle hasta que se cumplan sus exigencias. Desde el estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar. Y en Carabobo, trabajadores de la administración pública protestaron este martes de Semana Santa en la ciudad de Valencia. Aseguran que viven un Viacrucis en la lucha por reivindicaciones laborales. Ruth Lara Castillo nos amplía. Escenificaron un Viacrucis y aseguran que no es diferente a lo que viven diariamente como consecuencia de los bajos salarios, la falta de servicios públicos eficientes y la ausencia de respuesta de las autoridades. Este Viacrucis es una alegoría que representa el sufrimiento de todo el pueblo venezolano y en especial de la clase trabajadora y el magisterio venezolano. Quienes como Jesús estamos padeciendo la desgracia de un gobierno que nos tiene humillados, maltratados, nos ha llevado por el piso prácticamente y no le importa absolutamente nada. Se ha hecho como Poncio Pilato, se ha lavado las manos y ha hecho como que no tiene la culpa de absolutamente nada. Mientras ellos siguen gozando y disfrutando de playas, de fiestas, de Dracufei para ustedes contar, gastándose el dinero de la nación. Rechazan que se destinen recursos para distintas celebraciones durante la Semana Santa, mientras los trabajadores de la administración pública continúan esperando una indexación salarial y mejores condiciones laborales. El gobierno nacional y fundamentalmente el gobierno regional en Carabobo están haciendo actividades de fiesta, vilipendiando grandes cantidades de dinero que se pueden utilizar en los hospitales, que se pueden utilizar en cada una de las cosas que este pueblo necesita. Y nosotros aquí rechazamos esa actitud, no por el hecho de que no se le dé la oportunidad a la gente que pueda disfrutar, sino que se gastan miles y miles de millones de bolívares y de dólares en traer a personas cuando el hospital central, y aquí están los enfermeros en esta lucha, que lo han dicho muchas veces, no hay para atender a nuestra gente, que no hay transporte público, que no hay las señalizaciones necesarias y que por supuesto no hay el sueldo para atender a la administración pública de todos y cada uno. Así que le decimos al gobernador de Carabobo, como se lo decimos al país, aquí están los trabajadores reclamando no solo el sueldo, sino la dignidad de un pueblo que se ha decidido y que está conteste a seguir en las calles para recuperar la dignidad del pueblo de Venezuela. Los trabajadores de la administración pública indicaron que mantendrán las acciones de protesta hasta tanto se cumpla con sus beneficios laborales y salariales. Desde el estado Carabobo para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo. Y también jubilados del estado Lara en el occidente de Venezuela continúan viviendo un viacrucis ante la crisis económica que se vive en el país y los salarios casi nulos que otorga el régimen de Maduro. Ramón Vélez nos amplía. El viacrucis se paseó por las sedes gubernamentales ubicadas en Barquisimeto. Los jubilados descartaron la excusa del bloqueo económico y la catalogaron como un saqueo al país. Esto tras conocerse el desfalco que se realizó a la industria petrolera venezolana. Aquí hablan de bloqueo. Aquí no hay bloqueo. Aquí lo que hay es saqueo. Así de sencillo. Porque no nos están dando lo necesario. Pensionados y jubilados se nos están muriendo de hambre. Aquí tenemos el año pasado cuando iniciamos o cuando hicimos aquella marcha gloriosa, aquella marcha que puso el gobierno a temblar el 9 de marzo. ¿Por qué? Porque en enero de ese año fallecieron aquel profesor y tu esposa en la ciudad de Medellín. Por falta de hambre. Es el profesor Pedro Salina, mi acuerdo, y la profesora la señora Carmen Hernández. Las personas de la tercera edad llevan años en protesta para recuperar sus derechos que han sido violados por la administración de Maduro. Muchos afirmaron que mientras tengan la posibilidad, continuarán exigiendo lo que por derecho les pertenece. Echamos a andar la dignidad, la exigencia de un pueblo que no se entrega y que hoy ha cicateado por la indignación de la corrupción, que comprueba que la corrupción mata y ha agravado y ha hecho fallecer a cientos de personas jubilados, enfermos en los hospitales. Como si fuera poco, salarios de apenas 3 dólares al mes, los pensionados denunciaron que llevan varios años sin recibir medicamentos. Esto por parte del Seguro Social venezolano, lo que viene a empeorar mucho más su situación actual. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Y en notas más positivas, todo está listo para que este miércoles santo el Nazareno de San Pablo salga en procesión por Caracas. Derlis Marchan Pérez nos amplía. Orquídeas, orquídeas y más orquídeas. Todas son para él, el Nazareno de San Pablo. Cada año los devotos se acercan hasta la Basílica de Santa Teresa para donar sus flores. Unos agradecen milagros, otros se aferran a la fe divina implorando ayuda. Mariela Duarte es paciente oncológico. Con una orquídea en sus manos, dice gracias. Soy muy devota del Nazareno y de la Virgen Divina Pastora. Evidentemente, yo en Marquisimete, bueno, siempre le pido a la Divina Pastora que interceda ante su hijo, el Nazareno, por la salud de todos, sobre todo por la salud de todos los pacientes con cáncer. Y ahorita en esta recaída, vengo saliendo ahorita del Hospital Militar, gracias a Dios estoy evolucionando bien de la recaída, de verdad que sí. El Nazareno de San Pablo saldrá en procesión este miércoles y sus cofrades trabajan a paso acelerado para cubrir hasta el más mínimo detalle. Este año va a salir, saliendo de la Plaza Ibarra, esquina Cruz Verde, bajando hasta la esquina de Santa Rosalía, que es la parte de abajo, no es por la avenida de la cuna, es que el mismo recorrido. Lo que vamos a hacer es por la parroquia, que el padre lo que dice este año es así. Y ahí va a salir, por la plaza, la concolia, hasta llegar a la avenida Baral. El avenida Baral va a subir hasta llegar a la esquina de San Pablo, donde está el Saime, para agarrar su esquina, para agradecerlo para acá, para la basílica. Hasta hoy se recibieron las orquídeas que adornarán la imagen del Nazareno. Cada una representa una petición o un agradecimiento de sus devotos. Este año va a llevar una columna que va a ser rodada después de orquídeas, por la parte de atrás, donde está la parte de atrás. Con muchas orquídeas, con flores y a parte de atrás. Y al arte va a llevar una columna pequeña y un ramo, una fombra, posiblemente, de púdula orquídea. Los feligreses están ansiosos por ver la procesión. Tengo un sentimiento de amor hacia él, de generación en generación, de muy pequeña. Soy devota de él, me he visto demorado todos los años. Muchas veces vengo a pies. Yo vivo en San Bernardino, Caracas. Otras veces he tomado taxi para venir a la una de la madrugada. Las colas son muy fuertes. La devoción es muy grande. Con el primer minuto del miércoles, iniciarán las misas en honor al nazareno. Cada hora y media. En total serán 12 misas. A las 4 de la tarde, el nazareno será llevado a la plaza Diego Ibarra, donde el cardenal Baltasar Porras iniciará la misa central, que dará paso a la procesión del Cristo del Rostro Sereno. Para EVTV Noticias, Berlis Marchampérez. Y con el fervor de la feligresía venezolana, vamos a una pausa. Ya venimos con más. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.